El terremoto interrumpió la señal de Televisa. Durante cinco horas, estuvieron fuera del aire en el Valle de México las estaciones de televisión, pero no las de radio. Pocos minutos después del temblor, XCW Radio dedicó su tiempo a informar de lo ocurrido. Por XCW Radio, transmití desde los primeros instantes hasta mediodía, gracias al teléfono del coche. Entonces, no había celulares, por lo cual solo llegué hasta donde el auto podía pasar. Lo que usted va a ver hoy es muy sencillo. Es la grabación de una parte de lo que transmití por radio, con imágenes colocadas posteriormente. Por eso, algunas escenas no coinciden con la narración. Otras sí, porque fueron grabadas con sonido por camarógrafos de noticieros que llegaban a esos lugares. Este es un documento periodístico. No aspira a más que eso. Es parte, 56 minutos, de la crónica espontánea, improvisada, emocionada, del acontecimiento más dramático que ha sufrido nuestra ciudad. Ocho de la mañana, tres minutos. Ocho, tres. Tenemos en la línea, licenciado Jacobo Saludos. Que adelante, licenciado, le escuchamos aquí en W. Soy ahorita, frente a Chapultepec, cerca del Museo Tamayo. Todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. No he visto ninguna alteración, quizá un poquito más de tránsito que el acostumbrado y las caras de estupor de la gente que viene manejando sus automóviles. Voy entrando ahora al sitio donde estuvo antes la fuente de la diana y veo ahora ya la reforma hacia el Zócalo, desde aquí, desde Chapultepec hacia el Zócalo. No veo nada anormal tampoco. El tránsito es fluido. Los semáforos están funcionando en paseo de la reforma. Hay grupos de gente comentando a la entrada del metro aquí en la calle de Sevilla, por donde está la Secretaría de Salubridad. Hay gente también atravesando las calles por donde no debe, pero pues eso es síntoma de que está todo normal. El Ángel está sobre la columna de la Independencia. La fuente recientemente inaugurada... ¿Esto quiere decir, perdón, licenciado Sabludovsky, que el Ángel quedó más fuerte la segunda vez que fue instalado o que este temblor no fue de tanta intensidad como el anterior que lo echó abajo? Bueno, cada quien habla de la feria según le va en ella, ¿verdad? Yo sentí este temblor muy prolongado, pero no tan fuerte como aquel que tiró el Ángel. Lo sentí muy prolongado, este temblor, pero como que nos trató suavecito, como que nos andaba metiendo como en una cunita, ¿no? Muy bien. Sin embargo, el Ángel está ahí, lo estoy viendo, y está en su lugar de siempre, del que se bajó momentáneamente en 1957. Pero también la fuente inaugurada hace muy pocos años, en la primera glorieta yendo de Chapultepec hacia el centro, está funcionando, es un buen síntoma, quiere decir que funciona la luz eléctrica, las bombas están funcionando, que no se descompuso nada, ninguna de las torres que sueltan el agua está afectada. En Paseo de la Reforma veo también todo perfectamente normal, los edificios altos de los lados los encuentro normal, hay colas para tomar los camiones para la gente que va a trabajar. Aquí en... ¿Esa zona es la más firme de la ciudad, licenciado? Pues probablemente sí, porque son edificios más modernos, tal vez en otras partes de la ciudad haya habido algún problema, pero aquí no lo hay. Estoy viendo que algunas gentes están curioseando hacia alguno de los edificios, pero volteo a ver estos edificios junto al Seguro Social, aquí a mi derecha, porque voy en el carril hacia el centro de la ciudad, y no veo absolutamente nada que pueda considerarse como efecto de un temblor. Está congestionado el tránsito aquí, lo cual tampoco es nada normal, y voy casi a vuelta de rueda avanzando hacia la calle de Florencia. Todo lo que estoy viendo es como de costumbre, no oigo ninguna ambulancia, no oigo tampoco ningún automóvil de la policía que esté movilizado. Las personas que nos están oyendo en provincia deben estar tranquilas, el temblor fue prolongado, fue fuerte también, pero hasta donde estoy viendo no hay un efecto, por lo menos en esta zona de la ciudad. Me propongo recorrer la mayor parte de la ciudad, voy a ir a la colonia de los doctores, a la colonia Morelos, a la zona de la Merced, a la lagunilla de Tepito, que suelen ser los lugares más afectados, para ver qué ocurre. Por las zonas que yo ando, que es en este momento el Paseo de la Reforma, casi cerca con Insurgentes, o sea, el cruce más importante de la ciudad, no veo ninguna alteración, no veo tampoco un motivo para impedir que la gente haga su vida normal. Correcto, muy amable. ¿Alguna otra cosa, licenciado Jan Gózalvodoski? Pues nada, los adornos puestos para las fiestas de septiembre están todos en su sitio, los semáforos están funcionando también en Paseo de la Reforma, la policía está cumpliendo con su deber, ahí va un señor haciendo jogging, o sea, corriendo para hacer ejercicio, todo el aspecto de esta ciudad es normal, frente al Seguro Social, mucha gente congregada afuera, pero como comentando, como comentando el temblor, pues claro, están cambiando impresiones, están diciéndose cómo les fue en el temblor, pero el Seguro Social también está, ni un vidrio se rompió, no veo ningún efecto de temblor en todo el recorrido que he hecho hasta este momento. Bendito sea Dios, gracias. No descarto que en otros lugares de la ciudad pueda verlos, yo seguiré informando. Correcto, licenciado Jacobo Zalvodoski, estaremos pendientes. Estoy enfrente del Hotel Continental, estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc, se está elevando un helicóptero en este momento, varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron, el edificio de la Reforma 185 está casi totalmente destruido, aunque no se derrumbó, todos los cristales están rotos. Aquí tengo un mozo, un empleado del Hotel Continental, ¿cuál es su nombre? Me llamo Luisa, damos día a su servidor. ¿Qué pasó con los turistas que están ahí? Bueno, no les pasó aportunadamente nada, pero sí se alarmaron bastante, en el lugar donde está más afectado, no es el lugar de los pisos que se encuentran huéspedes, es muy independiente, pero no se registraron detrás de las víctimas, no, nada, todos están normandias. Estoy en el crucero de la avenida, de Paseo de la Reforma y la avenida Insurgente, el edificio de seis pisos que está junto a la gasolinería, en este crucero, también tiene todos los vidrios rotos, toda la gente está colocada. Se acabó totalmente un edificio que está sobre la suela de ferrocarriles, que es a la vuelta de donde estaba el cine Roble, se derrumbó. Por lo que estoy viendo ahora, después de haber hecho un recorrido muy breve por el Paseo de la Reforma, los efectos de este temblor son de... ...en un principio, la policía está operando, va a aterrizar en este momento un helicóptero aquí, junto a la estatua de Cuauhtémoc, no sé cómo va a ser porque no hay espacio, pero están tratando de rescatar, pues, si hay heridos por esta zona, no queremos alarmar tampoco, pero ya llegó el momento de pedir al público que no salga de sus casas, porque va a impedir la rápida movilización de la policía. He visto muy poco de la ciudad en este recorrido, pero temo, temo que los efectos del temblor hayan sido muy superiores a lo que en un momento pudimos calcular con algún optimismo. desgraciadamente estoy viendo aquí a mi alrededor que los efectos han sido, en cierto modo, algunas personas quieren... Dígame, dígame señora, pues algunas personas quieren venir a preguntar si... ¿Cómo? Que en la fragua número 7 se está desplomando... Que en la fragua número 7 se está desplomando un edificio y es una persona que pasó en su coche y pues vamos a... El lugar donde los últimos pisos de este edificio del Hotel Continental, en el anexo que era un poco más bajo que el otro, se derrumbaron dos o tres pisos, cayeron como sándwich uno sobre otro ahí. No tengo aquí a la vista más que algunas muestras de que este temblor pues afectó a ciertos edificios, otros ni siquiera sufrieron la rotura de sus vidrios y algunas torres de comunicación que hay en lo que era el banco de crédito minero siguen exactamente como si no hubiera pasado nada. Es decir, hay un contraste muy grande porque junto a un edificio que está sin un vidrio roto hay otro edificio que sufrió un derrumbe casi completo. Supongo que en esos edificios había gente, la policía se está movilizando, hay un poco de desconcierto en el tránsito. Empieza a reunirse mucha gente aquí en los cruceros. Mi recomendación a toda la gente que nos escucha por XCW es que permanezca en sus casas. A través de la radio daremos toda la información. Daremos la información con calma, sin ningún alarmismo, pero también sin ocultar los defectos que ha tenido este temblor. Me voy a trasladar a otro lado de la ciudad y ojalá que este teléfono permanezca el número. Lo puedan ustedes dejar un poco libre para que pueda yo entrar porque me costó mucho trabajo comunicarme con ustedes. Un momento, no cuelguen. Sigan adelante sin colgar porque tengo aquí un señor que me quiere decir algo. Sí, tenemos otra llamada. No, de nuevo licenciado Jacobo Saludovkin, el número 2, por favor. ¿Qué estoy? ¿Estoy al aire? Sí, al aire, adelante. Estoy pasando frente al Cine Roble, que se derrumbó ya en un temblor anterior. Sufrió nuevos daños todos los turistas del Hotel Reforma. También están fuera, están con pánico en los ojos. Están algunos empleados del Hotel Reforma barriendo algunas marquesinas que se cayeron. También en los edificios cercanos al Hotel Reforma hubo muchos daños, sobre todo en los cristales. Los semáforos siguen funcionando. Estoy frente al Hotel Fiesta Palace ahora. El tránsito aquí ahora es muy fluido porque lo han cortado los policías en algunos cruceros anteriores. El Hotel Fiesta Palace no sufrió daños aparentes. Está perfectamente bien. Todos los edificios en torno a la Glorieta de Colón en el Paseo de la Reforma se encuentran perfectamente bien. Aunque la gente está afuera, está en las calles. Nadie entra a sus oficinas. Todos están comentando. Algunas oficinas han cerrado sus puertas para evitar cualquier posibilidad de que entre gente extraña. Veo que en el edificio donde estaba antes la compañía Air France hay algunos vidrios rotos. Este es enfrente del Hotel Fiesta Palace. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos está perfectamente bien. No tiene ningún daño aparente tampoco. Los edificios de la Lotería Nacional, los dos edificios de la Lotería Nacional, frente a lo que era la Glorieta del Caballito, se encuentran bien. Voy avanzando sin ningún problema. Veo que la policía ha mandado algunos elementos más que están controlando el tránsito en esta ciudad sin ningún problema. Los empleados públicos no han entrado a trabajar. Estoy en la calle de La Fragua, donde dicen que se cayó un edificio. Efectivamente se cayó un edificio frente a la calle de La Fragua. Voy a tratar de dar la vuelta, a ver si me permite aquí el señor policía dar la vuelta. No solo se cayó el edificio, sino que hay humo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, sargento. Llego aquí a este... Está la calle de La Fragua. No se puede pasar. No se puede pasar. Sí, dígame. Un policía no me permite pasar. Un momento, por favor. Dígame, señor. ¿Qué es lo que pasó, señor? Un derrumbe de un edificio ahí, nada más. Gracias, señor Jacobo. ¿Hay heridos? Parece que sí. Ignoramos, ¿hay heridos o no? ¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Roberto Morales Sosa, S-212, policía. Policía. Dígame. ¿Cómo? El hotel de Carlos en Plaza de la República. El hotel de Carlos en Plaza de la República. Voy a tratar de acercarme allá. Estoy transmitiendo desde mi coche. Sí, dice el policía que no puedo pasar, pero pues hay que informar. Está en peligro de derrumbarse otro edificio cercano. Lo siento mucho, me estoy acercando. Perdón, señor policía. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy metiendo el coche entre los escombros de la calle de la Fragua. Este edificio es pavoroso el aspecto que presenta. Este edificio, junto a un zambor, cayó sobre uno, dos, tres, cuatro automóviles y un camión. Está saliendo humo sobre este edificio. Y la marquestina de la calle de la Fragua también. Dígame, señor. Ahí había una gente que está aquí. A ver, había una gente que se rompió en las ventanas y ya no se ve, se derrumbó el edificio. De ahí, del cuarto piso de aquí. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Y ya los mandamos al hospital. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Soy Luis González Flores. Soy policía de grúas también. Muchas gracias, señor. Quítame esos cables de ahí, por favor, señor sargento. Voy a tratar de pasar la calle de la Fragua. Este da el aspecto de un lugar donde hubiera habido una explosión enorme. Perdón, gracias, señor. Estoy avanzando en mi coche como si fuera sobre cerros de cascajo. A cinco metros de mí, un edificio que está amenazando caerse a mi derecha. Voy de paseo de la Reforma hacia el Monumento a la Revolución. Veo pasar algunos helicópteros en la plaza esta del Monumento a la Revolución. Muchas personas, muchos curiosos, mucha gente asombrada. Le ruego que no vaya usted a salir de su casa. No hay necesidad. Dígame. El Hotel Century, me dice un señor, el Hotel Century de seis pisos se cayó. También lo que era la Dirección Federal de Seguridad aquí frente al Monumento a la Revolución sufre tremendos daños. Estoy viendo el Frontón México. No aparenta tener ningún daño. Ahora veo, estoy entre el Monumento a la Revolución y el Paseo de la Reforma. Estoy viendo que aquí, voy a tratar de meterme, y perdón por la inconexión, pero estoy manejando al mismo tiempo que transmito y tratando de ver y avanzar y hablando con usted. Aquí, en lo que era la calle de Gido, la Secretaría, que es el edificio del ISPE, que dice servicio del ISPE aquí, en lo que era la calle de Gido, ahora la avenida, parte de la avenida Juárez. El Hotel Century sufrió grandes daños, no se cayó, pero sufrió grandes daños. Alguna pared se cayó y casi todos los vidrios. Voy a tratar de llegar al Hotel Century, que un informador voluntario me dijo que se había caído. Sí, dime. Es en el Monumento de la Revolución donde estoy, hay un edificio que está amenazando derrumbarse. No se puede ver, hay algún edificio se cayó totalmente y hay humo y polvo de tal manera que no se ve. El Hotel de Carlos está destruido y a punto de caerse, aunque todavía permanecen los siete pisos unos sobre otros. Me impiden aquí el paso, ya está atravesada una ambulancia. Voy a rogar al señor policía que me permita pasar. Señor, ¿qué es lo que pasó? ¿Me puede decir cuál es su nombre y su cargo? Policía Razo. Policía Razo, ¿qué es lo que pasó, señor? ¿Cuál es su nombre? Señor, ¿qué es lo que pasó aquí? Se entró en el hotel, se cayó. ¿Se cayó totalmente? Sí. Y le pregunto porque no tenemos acceso, no podemos llegar hasta ahí, pero en la esquina se cayó el hotel. ¿Me puede mover ese vehículo? Voy a pasar, por favor. Ya hay mucha gente en las calles, han rodeado el automóvil donde vengo. Me dice el señor que debo pasar, pero yo quiero pasar hacia adelante. Permítame pasar, señor, es la información. Ahora sí, muchas gracias. Estoy por el lado norte del Monumento a la Revolución. Bueno, un señor me detiene, bajo del coche. Dígame, señor. Hable, hable fuerte porque no le oigo, dígame usted. Mire, señor, tenemos unas personas ahí atrapadas, unas niñas. Ahí se ven las personas que están, nos están pidiendo ayuda, nomás estamos parando a los bomberos para poder subir con las escalas a sacar a las personas que están ahí. No podemos intervenir porque corre el peligro de derrumba. ¿Tu nombre y tu cargo? Flavio Gómez, para el médico rescate. Me están llamando desde el alto del Hotel de Carlos, que está inclinado del cuarto piso hacia arriba, está inclinado hacia atrás. Y arriba hay varias personas que me están gritando. Veo unas niñas en el cuarto piso que está semidescruido en el Hotel de Carlos. Dígame usted. Entre el quinto y el sexto piso. Dígame un momento, ¿cuál es tu nombre y tu cargo? Soy el administrador del Hotel de Carlos. El Hotel de Carlos. Así es. ¿Y qué pasa? Que hubo un derrumbo y hay personas que están atrapadas en el quinto piso y no los elementos necesarios para poder sacar a toda esa gente. Entonces, en el décimo piso hay personas que están atoradas y las escaleras están rotas. Entonces, necesitamos ayuda. ¿Cuál es tu nombre? Luis Pérez Luna, servidor. Gracias, señor. Ya pasó su nombre. ¿Qué hotel era el que estaba en esa esquina? Entonces, en San Pablo. También hay un hotel principado. Hotel Principado se derrumbó totalmente. En la esquina a la derecha tenemos un derrumbe. También hay un derrumbe con varia gente, pero no se puede hacer nada porque toda la ciudad está igual. No tenemos el suficiente equipo para trabajar toda la ciudad. Voy a quitar mi coche de aquí porque este hotel donde están atrapados algunas del Hotel de Carlos da la impresión de que no puede durar mucho. Es frente al monumento a la revolución y es un aspecto verdadero, es espeluznante y no quiero excederme en mis calificativos, pero la gente está en la azotea. Veo a cuatro personas en la azotea. Veo en el quinto piso. En el elevador. En el elevador también. ¿Usted considera que nos mandan una escala? Sí. Acaban de rescatar. Por favor, déjenme moverme de aquí. Un momento, por favor. Están cumpliendo con su deber. Día Media Calle aquí, en plena Avenida Juárez, mucha gente. El edificio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene numerosos vívidos rotos. El edificio de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro Sucursal Juárez está bien. No se nota nada raro. Aquí me estoy acercando a un lugar donde hay numerosos escombros. Voy a ver si puedo pasar sobre ellos. Caramba, es el edificio que está junto a un cabaret que se llama Champa. Esto es junto al edificio Eliseo, que tiene también grandes daños. Este es el edificio Jalisco, un edificio que era de seis pisos, que está junto al edificio de la Lotería Nacional. Se cayó. Estoy ahora en lo que era la Glorieta del Caballito. Sí, dígame, señor. A ver, dígame. Hay niñas atrapadas en este edificio. ¿Cuál es su nombre? Pastor Cervantes. ¿Usted vive ahí? Sí, yo vivo aquí adelante del monumento. ¿Cómo sabe que hay dos niñas? Ahí las detectó un señor que ya sacamos y que ya se le llevaron a Rubén Leñero, dice que una deficiencia ya murió, pero está muy bloqueado todo eso. Estamos con un poquito más de ayuda. Bien, ya pasó su nombre. Con permiso, señores. Con permiso, sigo avanzando. Hay algunos cables ahí. Espero que no sean de alta tensión. Voy a pasar sobre ellos. Sigue la circulación por la avenida Juárez, a pesar de todo esto. Aquí sí ya no puedo meterme en sentido contrario. Estoy, donde era la Glorieta del Caballito. El edificio de la Lotería Nacional no parece haber sufrido daños. El edificio de la esquina de enfrente, sí. El que está en un callejón trasero y lo que es la prolongación de la avenida Juárez. El edificio del periódico Excelsior no aparenta tener daños tampoco. Hacia Bucareli no veo que haya mayores daños. Ahora mi única fórmula para llegar adelante es dar la vuelta a la derecha en Reforma como quien va hacia Chapultepec. Le estoy dando la vuelta a lo que era Reforma 1. Un edificio que hubo aquí, también en otros temblores, cuando tenía aquel letrero de la película y Jalisco no te rajes, se rajó y se cayó, y se cayó dos veces en dos distintos temblores. Desde entonces no han levantado más edificios en la esquina de Reforma 1, que es donde estaba el caballito. Veo que el edificio donde está, líneas aéreas soviéticas, que es en la esquina frente a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, no tiene mayores daños. Ahora hay mucha gente por aquí, sugiero a todo el público que permanezca en sus casas, que no se mueva. Algunas personas quieren pasar a fuerza, eso no debe ser, están interrumpiendo las labores de rescate. Aquí hay dos grúas de tránsito frente al edificio Anagua, que es un edificio muy grande. También, ahora, el Hotel Mayaland, que está en lo que es Antonio Caso, sufrió roturas de muchos de sus vidrios. Por la parte de atrás, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos tiene daños. Regreso obligadamente al Monumento a la Revolución, tratando de pasar entre algunas personas que han llegado ya, que han congregado aquí, para ver qué es lo que ocurrió. Trataré de llegar al conjunto Nonualco-Tlatelolco, donde dicen que también algún edificio se derrumbó. Estoy viendo ahora que hay un gran espíritu cívico, algunos voluntarios, civiles, se han colocado en los cruceros, diciéndonos despacio, despacio. Vuelvo a llegar al Monumento a la Revolución, ahora por otro de los cruceros. Y tengo una nueva perspectiva del Hotel de Carlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas siguen en la azotea de un hotel que parece haberse quebrado a la mitad de la espinilla. Es un hotel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, que en el piso 3 y 4 se rompió, y de ahí para arriba se echó un poco para atrás, de ahí para abajo permaneció tal como es, pero en el piso 3 y 4 quedó como sándwich, y todas las cortinas y los cristales y las mangueterías de la herrería están por fuera. A mi izquierda, ahora voy hacia el norte rumbo a los Nonualco-Tlatelolco, a mi izquierda una gran omareda de donde estaba el Hotel Century, según dicen. Sigo avanzando, oigo numerosas alarmas de esta zona que están. También otro civil, un muchacho de azul, con una playera azul, nos dice, ahora sí pueden pasar, vayan despacio. Aquí, en la calle de Edison, hacia mi izquierda, o sea, hacia el poniente, veo que hay grupos de personas viendo hacia donde hay un derrumbe y sale mucho humo. Ahora me dicen que circule, pero estoy viendo hacia el lado derecho. La torre latinoamericana no sufrió ningún daño. Ahora veo la perspectiva por encima de algunas casas que están a mi derecha, y veo la torre latinoamericana perfectamente bien. Voy hacia la estación que era antiguamente de Buenavista, y sigue la gente saliendo de sus casas para ver qué es lo que ocurrió. Nos informan que los daños que mayormente se resintieron se registran en la colonia Roma y en el centro de la capital. Ah, bueno, voy a tratar de llegar ahí porque ya por algunas zonas no es tan fácil movilizarse. Entonces voy a tratar de llegar. Quiero decirles que ahora está un poco congestionado el tránsito cuando me acerco ya a lo que es Puente de Alvarado, por donde está el Museo de San Carlos. Los semáforos siguen funcionando, la gente asombrada ha salido a sus casas. Ahora ya son varios los muchachos voluntarios que están tratando de movilizar el tránsito, porque a pesar de los semáforos hay desconcierto, hay congestionamiento. Vuelvo a rogar a todo el público que nos esté escuchando que tenga calma. Estamos dando el informe de lo que vemos. La mayoría de los edificios y de las casas que vemos están perfectamente bien. No hay un motivo de alarma en ese sentido. Los que hemos visto derrumbados o afectados lo hemos dicho ya. No salga usted de su casa porque complica la circulación en una ciudad que está afectada por el temblor que de hoy de las 7.19 de la mañana. Trato de llegar abriéndome paso entre la gente. Estoy transmitiendo a bordo de esta unidad móvil, un automóvil con transmisor. Con un poco de dificultades, ya que al mismo tiempo que hablo con ustedes, mantengo mi teléfono con la mano derecha. Por él estoy transmitiendo. Manejo con la mano izquierda. He recorrido el soldo superior de mi automóvil para ver la parte superior de los edificios. Se acercan algunas ambulancias. Voy a hacerme a algún lado para no estorbar a este servicio de socorro. Estoy ya en la calle de Puente de Alvarado. Y voy a irme hacia la derecha con el objeto de acercarme hasta donde pueda a la Colonia Roma, donde según ustedes me han informado hay algunos daños. Correcto, licenciado. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Me encuentro en la esquina de Avenida Juárez y San Juan de Letrán, abajo de la Torre Latinoamericana. Estoy mirando hacia el sur, la Avenida San Juan de Letrán, y es el aspecto de un desastre, como si hubiera caído una bomba en el lado derecho frente a 16 de septiembre y San Juan de Letrán. Toda la esquina de una zapatería o camisería que se llama El Escorial se derrumbó, se derrumbó la casa de Junto. Prácticamente toda la parte de San Juan de Letrán de esta manzana cayó por los suelos. A este panorama pueden ustedes agregarle el de grandes nubes de humo, de incendios cercanos. Acabo de llegar por Puente de Alvarado, el edificio que yo creo que era un estacionamiento, creo, porque ya no se sabe qué era. Se derrumbó totalmente la esquina de Puente de Alvarado y Zaragoza. Parte del nuevo Banco de México que estaba en construcción también se derrumbó. Ahora veo aquí en San Juan de Letrán que está totalmente derrumbado, pero totalmente derrumbado, y sale humo y sale polvo de los escombros en la esquina de Victoria y San Juan de Letrán. Yo no recuerdo qué es lo que había aquí, y ahora es imposible saber qué es lo que había. La policía está trabajando, ha acordonado San Juan de Letrán. No se puede pasar desde la calle de República de Salvador o Ayuntamiento hasta este lugar. La calle de Victoria no se puede pasar porque el edificio se cayó hacia Victoria. Ahora, este edificio se está quemando. Hay helicópteros que vuelan a nuestro alrededor. También estoy viendo hacia el lado de la calle de Uruguay, hacia mi izquierda, un edificio frente al Hotel Concordia también se derrumbó. La ciudad, en este sitio desde donde yo estoy, es una ciudad envuelta en el humo de incendios. La multitud se agolpa ya a ambos lados. Cuando venía yo por el lado norte de la Alameda, por la avenida Hidalgo, donde hay un gran congestionamiento de tránsito, están sacando un herido en este momento. Voy a tratar de echarme en reversa para llegar. Allá están las ambulancias. Y atienden inmediatamente. Sacaron a un herido en una cama. En lugar de una camilla, en la cama donde estaba, sacaron el herido. Ahora le tapan la cara. Sacan a otro. El edificio es de San Juan de Letrán, número 37, Joyería, la Puerta de Oro Sociedad Anónima, dice Centro Comercial. Están trabajando los de los puestos de socorro. Ahora la policía ha empezado a emplear magnavoces para que la gente se retire de edificios que están aquí a nuestras espaldas, que amenazan derrumbarse. Se elevan ahora lenguas de fuego del edificio derrumbado en la esquina de Victoria y San Juan de Letrán. El edificio de la Procuraduría General de la República, por el lado de San Juan de Letrán, también sufrió desperfectos. Se han suspendido las labores en muchas oficinas. Prácticamente el comercio no abre en este momento. La gente está en la calle. Había gran... Dígame un momento. ¿Cuál es su nombre y su cargo, por favor? Arturo Mendoza, servidora. Estamos bajo las órdenes del mayor pavón que se encuentra aquí en este momento, sacando los cadáveres y heridos de este mismo edificio, señor. ¿Cuántos han sacado? Hasta ahorita aproximadamente aquí unos 20, señor. ¿20 qué? Aproximadamente unos 15 heridos y unos 5 cadáveres, señor. Esto es... Estamos hablando de este edificio. Se refiere a este que se derrumbó totalmente. Sí. Estamos en la esquina de San Juan de Letrán y Victoria. La manzana entre artículo 123 de San Juan de Letrán y Victoria por el lado de San Juan de Letrán está prácticamente totalmente derrumbada. Salen allá grandes columnas de humo negro y espeso. Hay muchos jóvenes voluntarios. Ahora los jóvenes voluntarios están llamando a los doctores. Deben haber encontrado algún herido entre los escombros, pero de aquí, señoras y señores, no quedó nada absolutamente de este edificio en pie. Estoy viendo una tina sobre unos colchones, sobre unos zapatos, sobre unos vestidos, sobre unos ladrillos, sobre unos bloques de concreto, debajo de una columna de humo negro, donde se mueve un muchacho de una playera roja, un voluntario que está tratando de quitar los escombros. Llegan ahora más ambulancias pasando por encima de los escombros que quedaron de la calle de Revillagigedo y San Juan de Letrán, donde se derrumbó casi totalmente otro edificio. Amigos que nos escuchan, estamos en presencia de uno de los hechos más tristes en la larga historia de nuestra ciudad. No podemos calcular en este momento números de heridos, no podemos calcular números de muertos, pero por lo que hemos visto en nuestro recorrido, estamos ante un hecho que necesita la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos. Necesitamos primero disciplinarnos, les ruego de la manera más atenta a todos que no salgan de sus casas, a quienes nos escuchan en provincia los mantendremos informados para su tranquilidad. No diremos más que lo que estamos viendo. En medio del peligro y jugándose la vida, los muchachos voluntarios del rumbo de San Juan de Letrán han ayudado a la policía que se encuentra aquí, a mando del mayor Aguayo. Comandante Aguayo, díganos qué es lo que pasó. Pues estamos muy consternados, estamos tratando de sacar a toda la gente que está en este edificio. Vamos a hacer lo posible por lograr sacar a la máxima gente que se pueda. Muchas gracias, comandante. Vemos también allá a lo largo que la policía, estando con una gran rapidez, las muchachas policías también están aquí, atienden ahora a una señora que llega desesperada señalando, yo no alcanzo a oír qué es lo que dice la señora, pero señala hacia su derecha, como yendo hacia la calle de Valderas, pidiéndole a la policía que vaya hacia allá. Una señorita pasa llorando y gritando frente a nosotros. La policía está ya retirando a la gente que se encuentra muy cerca de nosotros, donde están a punto de derrumbarse los edificios que quedan en pie aquí, en estos dos primeros tramos de la Gerasa, San Juan de Letrán. Ahora es Lázaro Cárdenas, para que ustedes sepan también. Acaban de sacar un niño de dos años, parece que está totalmente ileso, el niño lo viene cargando un policía, el niño no muestra, lo rescataron debajo de los escombros, el niño no tiene ni un arañazo, un niño como de año y medio. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Pedro Pérez Muñoz, hay bastantes lesionados todavía, estamos tratando de trabajar para rescatarlos. La policía está trabajando, hay un gran sentido de unión entre todos los que se encuentran en esta zona de la ciudad. Llega otra ambulancia de la Cruz Roja, y la policía se ve en dificultades para retirar a muchas de las personas, curiosos, estupefactos, que han venido hasta este sitio donde el temblor de esta mañana causó quizá los mayores daños. Es de los alrededores del Monumento a la Revolución, aquí en San Juan de Letrán y hacia el sur de esta zona, donde hemos notado que el temblor ha causado mayores daños. Sí, un compañero, ¿cuál es tu nombre y tu cargo? Ignacio López Martínez del Diario de la Prensa. Estamos viendo esta cosa aquí del Súper Leche, que se vino abajo a todo el edificio y han sacado hasta ahorita 12 cadáveres. Bueno, unos ya casi moribundos, pero la mayor parte son ya muertos. Totalmente es un desastre esto. Y aparte, aquí Jacobo está narrando todo con mucha claridad y con mucha seguridad de lo que está diciendo. Ahora ya podemos identificar este sitio del cual no quedó ningún elemento que nos pudiera recordar que aquí estaba el famoso café, la copa de leche. La Súper Leche. La Súper Leche en San Juan de Letrán entre artículo 123 y victoria. San Juan de Letrán 39 o algo así está frente al número 38, el Hotel Avenida, que solo sufrió... No, el Hotel Avenida no sufrió nada y está aquí exactamente enfrente. Estoy viendo hacia el sur de la ciudad. Estoy viendo por lo que es el eje vial Lázaro Cárdenas hacia el sur de la ciudad. Curiosamente, del lado izquierdo, todos los edificios, de dos pisos, tres pisos, seis pisos, siete pisos que están aquí por donde era el Cinelandia hace muchos años, se encuentran perfectamente bien. En cambio, del lado derecho, hubo grandes derrumbes. El Hotel Regis se destruyó totalmente. Que el Hotel Regis se destruyó, nos están diciendo, yo no lo he visto con mis ojos, es un informador voluntario que llega. Desde este lugar no lo puedo ver porque el Hotel Regis me queda a varias cuadras a la izquierda por la Avenida Hidalgo. El edificio de la Nacional, el viejo edificio clásico de la Nacional, frente al Palacio de Bellas Artes, no sufrió ningún daño. Tampoco sufrió daño el Palacio de Bellas Artes, tampoco la Torre Latinoamericana, que con su antena está perfectamente bien. No muestra ningún vidrio roto. Allá, a lo lejos, veo los edificios de Nonualco, Platelolco. Se ven también perfectamente bien. Aquí, a la distancia, estamos a unos 4 o 5 kilómetros de esos edificios, viene un señor llorando a este lugar. Sacan ahora, en una camilla, a un hombre. Es un hombre de unos 35 años, que es introducido a la ambulancia de los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal, la Cruz Verde, mientras los policías tratan de confortar a un hombre que viene como de haber hecho ejercicio. Viene con lo que llaman pants, pantalón azul, la blusa blanca. No puede ni hablar. Quiere entrar a donde estaba la superleche. Está desesperado en este sitio y quiere entrar la policía. 4 o 5 policías lo han rodeado con objeto de que no entre aquí por donde nosotros estamos. Los hierros retorcidos, hay unas viguetas de 50 centímetros de espesor, como de 5 metros de largo, que quedaron convertidas en palillos de dientes. Ahora, el humo negro hace columnas más espesas que se elevan a 30 o 40 metros por encima de los escombros de lo que era la superleche. Si el temblor fue a las 7.19 de la mañana, es de suponerse, si ya estaba abierto el café, que muchas personas habían venido a tomar su desayuno poco antes de dirigirse a su trabajo. Una persona que está totalmente desesperada, tiene un momento crítico de nervio, porque dice que ahí va su familia, toda su familia, su mamá, su esposa, sus hijos. Ahora pasa una ambulancia del seguro social que viene de sur a norte. Ahora están sacando a una señora herida, la envuelven en una sábana blanca, pero está viva. Todavía impresionante y dentro de la desgracia pasan frente a mí un tanque de gas que lo llevan a algún lugar seguro y lo van cargando dos muchachos voluntarios, dos civiles que están posiblemente arriesgando su vida. Al niño que salió sin un solo rasguño debajo de las ruinas ya lo lleva a la ambulancia junto con dos o tres heridos más. las columnas de humo del sitio este donde estaba la superleche son cada día más espesas y cada vez también mayor el número de gente que sube sobre los escombros para tratar de rescatar a las personas cuyos lamentos se escuchan hasta el sitio donde yo estoy transmitiendo. También hay un magnaboz para pedir a la gente que está llegando por aquí que no se acerque. El número de policías es muy alto sacan otro tanque de gas un muchacho que está a punto de caerse de lo alto de los escombros va bajando el tanque de gas dos policías cuyo uniforme ya está totalmente cubierto de ceniza de tierra y de huellas de ladrillo toman el tanque de gas que es de aproximadamente unos 85 centímetros de altura por unos 40 de diámetro y se lo van pasando mano a mano aquí en la calle de San Juan de Letrán dos trolebuses quedaron donde el temblor lo sorprendió el autobús número 4389 y el 4351 quedaron aquí frente a la super leche pasan corriendo frente a nosotros dos policías que llevan el tanque de gas a algún lugar donde no ofrezca peligro pero pasan en medio de la multitud ahí hay dos cadáveres frente a mí en la acera donde dice la puerta de oro S.A. en San Juan de Letrán 37 dos cuerpos cubiertos con tarapes seguramente dos cadáveres han sido colocados aquí en la acera el aspecto que vive la ciudad de México en este momento es el aspecto de una ciudad traumatizada de una ciudad que ha sufrido uno de los movimientos telúricos de consecuencias más dramáticas en la historia de esta ciudad es una ciudad que ha interrumpido su vida normal es una ciudad donde los comercios de esta zona que es la zona más mercantil de México no se han abierto es una ciudad donde las escuelas de toda esta zona en torno al monumento de la revolución en el centro de la ciudad de México han suspendido sus clases es una ciudad donde las oficinas públicas han suspendido también sus labores ¿cuál es su nombre señor? Víctor Manuel Fernández ¿qué pasa señor? ¿por qué está usted tan agobiado? aquí estaba mi negocio era el restaurante Super Leche ¿usted es el dueño del restaurante Super Leche? señor sí señor sí señor ¿a qué hora abre en el restaurante? a las 7 de la mañana ¿quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? ya señor ya en el segundo piso vivía mi madre o vive mi madre en el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana no sé yo dos policías se hacen cargo del señor que era dueño de este restaurante y cuyos familiares viven en este edificio totalmente derruido siguen sacando tanques de gas cuando cuando las columnas de humo negro son cada vez más espesas más grandes más altas siguen sacando tanques de gas como era un edificio ¿cuántos pisos tenía este edificio? no tenía cuatro pisos cuatro pisos tenía cuatro pisos eran casas habitación por encima de este famoso café que había en las calles de San Juan de Letrán hacia el sur estoy viendo ahora letreros de Calzado Canadá que siguen en su lugar el letrero del cine Teresa está en su sitio algunos grandes anuncios de cervezas que están sobre edificios del lado izquierdo también allá al fondo frente al salto del agua el edificio de Viana lo veo normal que en Vizcaína y Lázaro Cárdenas o sea aquí a unas cuantas cuadras de donde yo estoy se cayó un edificio no lo veo con mis propios ojos pero algunos voluntarios lo están diciendo solo pasamos estas informaciones cuando vemos que la persona que nos la proporciona es seria y no está haciendo alarmismo ni amarillismo no se puede hacer alarmismo ni amarillismo ante lo que estamos viendo en la ciudad de México siguen sacando tanques de gas aquí de San Juan de Letrán por encima de donde estaba el restaurante La Super Leche ahora la policía ha coordonado el eje Lázaro Cárdenas hasta la torre latinoamericana hasta 16 de septiembre alcanzamos a ver el edificio del restaurante se encuentra perfectamente bien en la esquina si diga momento no no se desprendió parte de hubo un poco de alarma no pasó nada arrastran los tanques de gas en torno a esta unidad transmisora móvil desde la que estamos apostados para llevar la información quisiéramos trasladarnos a algún otro sitio de la ciudad pero creemos que este es un lugar crítico entre los que todos los que sufrieron daño es un temblor que ha dejado una huella de dolor de sangre de víctimas de daños de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo no sabemos en qué momento Televisa pueda reanudar sus transmisiones pero todo el equipo de esta institución deseosa de servir al pueblo de México está trabajando con el objeto de poder restablecer este medio de comunicación masivo a fin de dar la información oportuna y sobria austera realista y objetiva que merece un acontecimiento de esta magnitud no podemos disminuir el tamaño de de lo que ocurrió pero tampoco queremos ni en un ápice exagerar fuera de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos hemos bebido ya un poco la unidad transmisora móvil desde la que estamos informando debido a órdenes expresas de la policía que decían se mueve o lo movemos porque era muy peligroso entre los escombros debe estar el tanque de gas que alimentaba las cocinas de este restaurante estamos frente al hotel Regis el hotel Regis se derrumbó queda solo la parte antigua la parte central que tiene cuatro columnas corintias es la única que quedó pero está totalmente destruida la parte donde estaba el restaurante o cabaret Capri también donde estaba la cafetería Regis está totalmente destruido el edificio de H. que still resintió algunos daños pero permanece en pie el edificio de Salinas y Rocha permanece en pie pero está totalmente cuarteado y a punto de derrumbarse frente a nosotros el edificio que está entre el hotel Regis y Salinas y Rocha quedó totalmente derrumbado también se está quemando lo que queda del hotel Regis en su parte interior por la parte posterior allá en la calle paralela a la avenida Juárez hacia el norte vemos enormes columnas de humo la Secretaría de Marina se derrumbó totalmente en la calle de Azueta que es la pequeña calle que estaba entre la Secretaría de Marina y el hotel del Prado es la calle que sale directamente hacia el cine Metropolitan se derrumbó la Secretaría de Marina no quedó nada no quedó piedra sobre piedra de la Secretaría de Marina seguramente había personas ahí cuando estamos por cumplir ya tres horas del momento en que esta Ciudad de México se estremeció en el temblor de mayores consecuencias en todos sentidos que ha habido en la historia de la Ciudad de México superior aquel que quitó de su pedestal al ángel de la independencia que hoy por cierto sigue encima de la columna dentro de cuatro minutos se cumplirán tres horas de que la Ciudad de México despertó para darse cuenta de que estaba en presencia de una tragedia que en ese momento era difícil de calcular en todos lados donde llegamos con esta unidad transmisora móvil nos dicen que se necesitan grúas nosotros lo que vamos a hacer es tratar de llegar por las calles donde hemos visto más afectada la situación con objeto de acercarnos a Televisa y darle a usted un reporte exacto en virtud de que seguramente muchas personas estarán preguntándose por qué no está al aire Televisa hubo graves daños en el edificio de la avenida Chapultefec y estamos tratando de habilitar nuestra transmisión desde los estudios de San Ángel para proporcionarle a usted por televisión también el servicio informativo que una tragedia de esta magnitud amerita el edificio de la Secretaría del Trabajo está inclinado hacia la parte de atrás aquí este es Vertis esta es la avenida Vertis el edificio es la Secretaría del Trabajo aquella verdad porque ahora es un poco está confusa la situación se vino abajo la Secretaría del Trabajo desde la esquina hasta la paralela toda esta manzana donde estaba donde estaba la Secretaría del Trabajo es ahora un cerro de escombros damos vuelta a la derecha aquí el pavimento al dar vuelta a la derecha parece haberse levantado un poco veo las dos torres de Televisa la torre nueva está en pie la torre que estaba que está sobre la avenida Chapultefec sigue en pie la torre que estaba encima de las oficinas nuestras la oficina de la dirección de noticieros se vino abajo junto con el edificio a mi lado por la calle de Río de la Loza por el lado izquierdo mientras voy llegando a Televisa varios edificios caídos la acera levantada en la parte trasera del centro escolar Revolución y ahora señoras y señores estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida solo espero que mis compañeros de trabajo mis amigos mis hermanos de labor estén todos bien no es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido